buenas buenas cómo andan espero que todo muy bien acá andamos con otro vídeo de fuerza natural pan hoy vamos a hacer un pan 100% de harina integral de trigo antes que nada quería agradecer a mi amigo claudio que me recomendó un micrófono para mejorar un poco el sonido de los vídeos así que lo estamos usando ahí va Claudito gracias ahí la prueba bueno volviendo al pan vamos a hacer un pan 100% de harina integral de trigo y vamos a ver qué cosas tenemos que tener en cuenta o modificar de la receta básica para lograr un pan liviano una buena de buena amiga de que no sea esa amiga apretada y densa sino que sea al violada bien distribuido y que sea liviano de un buen sabor y que no esté ácido si antes de empezar con la receta vamos a tocar varios temas y luego vamos a hacer nuestro pan acompáñenme bueno y como les decía entonces en qué vamos a variar nuestra receta cuando hagamos un pan 100% integral o con una gran carga un gran porcentaje del integral primero tenemos que saber que la harina integral absorbe más agua porque al tener todo el contenido del grano en la fibra sobre todo absorben mucha agua si entonces tenemos que tener eso en cuenta para el momento de la hidratación de las harinas si hay que agregarle más agua de lo habitual con una mayor cantidad de agua lo que logramos es tener una amiga una masa perdón más maleable más plegable si entonces vamos a poder usar la técnica de los pliegues para desarrollar el gluten y generar una buena amiga por otro lado mayor cantidad de agua si piensen ustedes que el agua es el elemento que sustenta la vida si entonces a mayor cantidad de agua mayor desarrollo 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 de esas levaduras y de las bacterias y si a eso le agregamos que la harina integral por ser integral tiene más alimento para las levaduras y bacterias y que al estar el grano completo tiene una carga de levaduras ya natural del grano estamos hablando de una masa con una gran carga de vida entonces se va a desarrollar mucho más rápido que un pan blanco o semi integral entonces lo que tenemos que hacer en este caso para controlar la masa y que ella no nos desborde a nosotros si en este caso lo que vamos a hacer es disminuir la cantidad de masa madre vamos a usar una masa madre blanca de trigo blanco pero vamos a usar 10 y un 15 por ciento de masa madre del total de la harina y con eso vamos a estar bien así que bueno espero que se haya entendido voy a anotarlo y a dejarlo escrito en la descripción cualquier cosa me pueden preguntar obviamente así que bueno vamos a empezar con la receta bueno y arrancamos con el proceso entonces tenemos acá 400 gramos de harina integral si esta es de m y b más sabor gracias pero por esta terrible harina fíjense la prueba está huele a la harina tiene que oler a grano tiene que tener olor a grano a trigo tiene que ser aceitosa eso significa que es una harina recientemente molida no está muy vieja bueno vamos a poner entonces para estos 400 gramos de harina vamos a usar 300 gramos de agua o sea un 75 por ciento de hidratación y de masa madre dijimos que un 15 por ciento podría estar bien los vamos a usar 60 gramos 65 gramos marca bueno y ahora integramos la masa madre con las harinas miren cómo quedó la masa si la apretó se rompe y se me escapa de los dedos y ahora de vuelta esta textura estoy buscando si no se manden a agregar los 300 gramos de agua directamente porque las harinas son distintas y si la mía está absorbe los 75 por ciento de hidratación quizás la que usen ustedes no o absorba más o absorba menos por eso les propongo que vayan de a poquito agreguen le 260 gramos de agua nada más y si ven que la masa no les queda con esta textura agregan de a poquito van agregando limpiamos recuperamos todo porque todo es pan todo se transforma en pan es muy importante eso bueno y ahora unimos llevamos al centro toda la masa con esto también nos damos cuenta si nos quedó un poco de harina seca en el fondo pareciera que no bueno listo ahora arrancamos la autólisis o la fermentó lisis porque esto ya está empezando a fermentar porque tiene la masa madre lo vamos a dejar una hora y tapado y volvemos y seguimos con el siguiente paso bueno ya pasó el tiempo de la fermentó lisis de la autólisis y ahora vamos a ver cómo está nuestra masa miren esto está bastante hidratada pero no desesperar le vamos a colocar 8 gramos de sal esta es una sal rosada la integramos bien fíjense que no hace falta agregarle agua ya que la masa tiene bastante este es el único gran amasado que vamos a hacer que van a ver que no es no es un amasado complicado ni es tampoco exhaustivo simplemente nos aseguramos de que la sal se integre bien a la masa es una masa que se me pega en las manos quizás esta sea la única el único amasado que le hagamos vean que lo hacemos de una forma bastante gentil vean que la masa también se rompe cuando la estiro ahora lo que vamos a hacer es dejarla descansar reposar un tiempo más antes de empezar a hacer los pliegues bueno después de haberle agregado la sal y haber amasado nos encontramos con una masa así mojamos un poco las manos fíjense como ahora la masa se comporta de otra manera ya no se me pega en las manos yo puedo bolearla sin problemas se está como formando la piel de la masa ahí está vamos a dejarla descansar 20 minutos media hora y empezamos con los pliegues bueno vamos a hacer el primer pliegue entonces ahora como está nuestra masa vamos a hacer alguna prueba del desarrollo del gluten a ver muy bien bueno y para plegarla entonces la estiramos la envuelvo hacia adentro y la dejo reposar la estiro que cuelgue la doblo con estos dedos hacia adentro y la vuelvo a bajar al bowl y ahora hago lo mismo con los otros dos lados estiro enrollo y pliego último estiro ahí está de estos pliegues vamos a hacer tres más por lo menos cada media hora 40 minutos cuando veamos que la masa se relaja bueno bueno acá tenemos la masa vamos a hacer el segundo pliegue vean como quedó más relajada dejamos las manos y a plegar por acá otro pliegue ahí vamos a hacer tres pliegues únicamente ahí está tapamos y dejamos descansar bueno es momento de hacer el tercer pliegue manos mojadas plegamos la masa y lejo no no Bueno, ya hicimos los 3 pliegues, ahora vamos a formar nuestro pan y vamos a colocarlo en el barnetón a fermentar. El barnetón tiene un poco de sémula en los costados y en las paredes para que el pan no se pegue. Vamos a rociar con un poco de agua la superficie donde vamos a trabajar con el pan. Evitamos echar harina para evitar que quede harina cruda en el medio de la masa. Acá tenemos nuestra masa, fíjense como está hinchada. Hacemos el formado simple. Tiro y voy al centro. De estos costados tiro, tiro y voy al centro de nuevo. Y de aquí también, al centro. Doy vuelta la masa, tiro de acá y voy nuevamente al centro. Tiro de estas pequeñas orejitas al centro. Ahí. Y cierro acá. Y ahora desde acá arriba tiro y enrollo. Y ahí nos quedó formado nuestro pan. Cerramos acá. Y del otro lado también. Polvoleo con un poquito de sémola. Lo levanto. Termino de suturar la masa. Y espolvoreamos con salvado. Para generar una base. Este salvado luego en el horno se va a tostar. Y le va a dar un sabor tostado a nuestra base del pan. Ahí. Aplatamos bien. Para homogeneizar la altura de la masa. Y listo. Bueno. Ahora lo guardamos en una bolsa y lo metemos en la heladera a fermentar hasta mañana. Aproximadamente unas 10 horas en la heladera. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bueno. Acá tenemos nuestro pan fermentado. Pasó en la heladera 9 horas. 10 horas. Vamos a decir. Y vean cómo quedó. ¿Sí? Creció bastante en volumen. Se abrió un poco acá. Así que bueno. Ahora tenemos en el horno la olla que se está precalentando en el horno máximo. Y en 10 minutos lo vamos a hornear. Bueno. Colocamos un poco de sémola en la base. Para que el pan no se nos pegue. Y lo vamos a desmoldar. Con cuidado. Y con nuestro nuevo instrumento. Vamos a greñearlo. Lo tapamos y lo llevamos al horno durante 20 minutos. Lo tapamos y lo llevamos al horno durante 20 minutos. Horneamos 20 minutos más el pan sin la olla. Bueno. Acá tenemos nuestro pan. Después de 20 minutos de horneado en el horno fuerte. Está caliente aún. Está liviano. Eso es lo importante. Vamos a... Vamos a dejarlo enfriar. Y después vamos a cortarlo. Y a revisar cómo quedó por dentro. Buenas. Buenas. Ya acá tenemos el pancito... Ya tibio. Vemos que... Está liviano. Eso es lo que buscábamos. En un principio. Que no quede un cascote. Vemos que greñó. Que se abrió. Sí. No creció. No creció mucho. Pero está bien para el tamaño de pan que estamos haciendo. Vamos a cortarlo. A ver... Bueno. Vemos una miga homogénea. Pareja. Sí. Donde no... Ven que... No hay lugares más densos. Y tenemos... Humedad. Se siente el cereal. Se siente el trigo. No hay rastros de acidez. Al menos al olerlo. Sí. Vemos que la miga... Está bien cocida. Está bien fermentada. Vamos a probarla. Muy suave. Muy suave. Apenas en el fondo se siente un poquito la acidez. Pero no molesta para nada. Pero no molesta para nada. Muy rico pan. Muy buen pan. Muy buena miga. Bueno. Este es un pan 100% integral. Este es un pan 100% integral. Sí. ¿Qué? Molida en un molino cercano. ¿Qué? ¿Qué? Que no estuvo en contacto con otro tipo de granos. y que incluso siendo blanca, tres ceros, tiene rastros de El Salvado, apenas, es una harina color crema. Entonces eso nos habla un poco sobre el origen y el proceso de elaboración de la harina y si eso después termina siendo parte de nuestro pan, no lo hace menos sano ni tampoco lo hace menos saludable. Sí, como todo, es agregarle, encontrar la proporción justa de harinas que a nosotros nos quede un buen resultado y un buen sabor y que sea nutricionalmente válido para nosotros, cada cual creo que puede tener sus objetivos en el pan. Así que bueno, la verdad que muy linda experiencia, muy lindo pan, no suelo hacer pan en 100% integral pero bueno, este lo hice porque me lo habían pedido y bueno, la verdad, estamos bien. Así que bueno, si les gustó el video, compartanlo, suscríbanse al canal, déjenme comentarios, sugerencias de ideas, dudas que quieran que responda y sugerencias para hacer nuevos videos sobre otras nuevas formas de hacer pan. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí y bueno, nos vemos en la próxima.